Bienvenidos a la parte más dulce de Come Bien. Hoy os traigo la tarta de Santiago. Es una receta tradicional de la repostería gallega que además es súper indicada para celíacos ya que no lleva nada de harina. Hoy vamos a hacer esa tarta, la vamos a decorar de la forma tradicional con la cruz de Santiago y ya veréis cómo os encanta porque es súper jugosa. Para realizar esta tarta necesitaremos azúcar, huevos, harina de almendra, la cáscara de un limón, azúcar glas para decorar y mantequilla para el molde. En primer lugar vamos a mezclar la harina de almendras junto con el azúcar. Lo vamos a mezclar bien con ayuda de una espátula para que se integre el uno con el otro. Y a continuación vamos a rallar el limón. Lo vamos a rallar sobre la misma mezcla. Bueno, como siempre os recuerdo es importante que rallemos solamente la parte amarilla y que no nos llevemos nada de la parte blanca porque si no nos daría un sabor amargo al postre que no nos iba a gustar nada. Hoy hemos utilizado limón porque es lo tradicional pero podemos hacerlo con corteza de naranja, con canela o con cualquier otro aroma que queramos. Bueno, el siguiente paso va a ser batir los huevos. Vamos a batir los huevos para mezclarlos. Vamos a quitar las cáscaras de aquí. Y vamos a ponerlos a batir, solamente que se mezclen bien. No hace falta ni darles aire ni que esponje. Solamente vamos a batirlos como si lo hiciésemos a mano. De hecho lo podemos hacer a mano sin ningún problema. Muy bien, ya los tenemos bien batidos. Lo queremos así. Y ahora lo vamos a agregar al resto de ingredientes. Y con ayuda de la espátula vamos a ir mezclando bien. Queremos que nos quede una mezcla muy muy homogénea. Hoy estamos haciendo una receta muy tradicional. Y la estamos haciendo pues como manda la tradición con almendra. ¿Qué nos apetece con avellana? Pues molemos avellanas y las hacemos con avellanas o con cualquier otro fruto seco. Os puedo asegurar que el resultado es igual de jugoso o igual de delicioso. Bueno, hoy estamos usando almendra. Es un fruto seco increíble. Tiene muchas calorías. Así que mejor si consumimos esta tarta por la mañana. Aparte es una fuente increíble de calcio. A veces pensamos que solamente la leche tiene calcio. Pero en frutos secos podemos encontrar cosas que a veces ni nos esperábamos. Bueno, ya tenemos la mezcla hecha. Está homogénea como veis. Bueno, ahora vamos a engrasar el molde. Para ello vamos a utilizar mantequilla. Utilizamos el típico molde redondo y con un poco de mantequilla que no hace falta siquiera que esté fundida, la vamos a ir restregando por todo el molde. Ya con la propia fricción creará una capita que impedirá que la tarta se pegue. Por todo el molde, por todos los bordes. Ya está bien engrasado. Ahora voy a dejar la mantequilla y voy a limpiarme las manos. Y a continuación verteremos la mezcla dentro del molde. Bueno, vamos a verter el contenido de nuestra tarta en el molde. Esto es igual que el mazapán, igual, igual. Y tiene un aroma a limón increíble. Bien, repasamos todos los bordes. Echamos toda la mezcla. Apartamos esto un poquito y vamos a extender la mezcla por todo el molde, para que quede uniforme. Ya lo tenemos y ahora lo vamos a llevar al horno. Necesitará estar 30 minutos a 180 grados. Bueno, para acompañar la tarta de Santiago vamos a hacer unas gominolas de malta. Para elaborar estas gominolas vamos a necesitar nata, malta y agar agar. Bueno, lo primero que haremos será poner a hervir la nata. La vamos a poner a fuego máximo. Y le vamos a añadir la malta para que vaya infusionando y así le aporte su sabor. Vamos a mezclarlo bien. Una vez que la malta haya empezado a hervir, vamos a agregar el agar agar como si fuese lluvia. Porque si no lo agregamos de esta manera, se harán grumos y la gelatina nos va a quedar bastante desagradable. Mezclaremos así, con ayuda de la varilla. El agar agar es de origen vegetal, es un alga con un poder gelificante aproximadamente 10 veces mayor que la gelatina. ¿Recauciones que tenemos que tener con el agar agar? Pues que estas gelatinas no las podemos después refrigerar, no las podemos congelar, porque si no todo el agua lo irán perdiendo. Es un poquito una desventaja, pero el resultado que vamos a obtener es similar. Bueno, ya ha cocido, ya se nota la densidad que ha subido. Vamos a apagar el fuego. Aunque haya espesado ya bastante, terminará de gelificar cuando vaya enfriándose. Vamos a colar la mezcla, para que no nos queden restos de malta. Y ahora vamos a verterla en un molde. Nosotros vamos a utilizar uno de silicona, porque después es más fácil para sacar las piezas sin que se rompan. Vamos a ir llenando todos los agujeritos. Nosotros hemos utilizado nata, pero podemos hacerlo con cualquier líquido. Podemos hacer la malta hervida en agua directamente, en leche, en un zumo, incluso en cualquier bebida no láctea. Bueno, ya hemos terminado de llenar los moldes. Ahora vamos a llevar esto a la nevera para que solidifique. Importante recordar que antes de desmoldarlos, tendremos que congelarlos un poquito, para que estén más duros y no se rompan al sacarlos del molde. Bueno, nosotros hemos sacado ya las gelatinas de malta del molde. Hemos esperado a que estuviese bien congelada, porque si no, al intentar sacarla sin estar congelada del todo, pues se rompen, pierden su forma, quedan un poco feos. Entonces, cuando estaban bien sólidos, los hemos sacado y los hemos tenido a temperatura ambiente un ratito para que estén así de blanditos. Esta textura es genial, tanto para estas gelatinas de malta, como si las queremos hacer de fruta o de cualquier otra cosa. Por otro lado, después de 30 minutos, aquí tenemos nuestra tarta de Santiago que hemos sacado del horno. Para decorarla de internet, es muy facilito. Ponéis cruz de Santiago en imágenes y os aparecerán muchos imprimibles para poder después recortar. Hemos recortado esta cruz de Santiago. Hemos comprobado que coincide con el tamaño de nuestro molde. Y un truquito para ayudarnos después a retirarla, le hemos pegado unos celos para que sean nuestro soporte y después, sin necesidad de tocar el azúcar glas, podamos retirarla. Bien, vamos a colocarla en el centro. Y con ayuda de un colador que nos hará las veces de tamiz y azúcar glas, vamos a ir poquito a poco espolvoreando por toda la tarta para que nos quede ese aspecto tan característico. En caso de que no os guste la cruz de Santiago o queréis hacer el escudo de vuestro pueblo o cualquier otro dibujo, pues tan fácil como imprimir cualquier otro dibujo, recortarlo y hacemos lo mismo. Que no os gusta la tarta blanca o queréis ser súper originales y darle otro toque, pues en lugar de azúcar glas, utilizamos cacao en polvo y nos queda una tarta súper bonita. Vamos a retirar el centro. Y ole que tarta más chula. Vamos a pasar al sitio de presentación. Vamos a dejarla así bonita. Habéis visto que chula. Bueno, y ahora vamos a poner como acompañamiento estas gelatinas, estas gominolas de malta que están muy, muy buenas. Nosotros no les hemos añadido azúcar ni ningún endulzante a la hora de cocinarlas. Si queréis, le podéis añadir cualquier tipo de endulzante, desde azúcar, edulcorante, fructosa, stevia, lo que queráis. Eso ya es a gusto. Pero como nosotros esta tarta que tenemos es muy dulcecita y muy jugosita, pues vamos a darle ese toquecito un poco más serio con las gelatinas. Bueno, ¿y qué os parece? ¿A que ha quedado súper bonita? ¿A que parece comprada en cualquier establecimiento de Galicia? Bueno, espero que os haya gustado mucho. Nosotros daremos buena cuenta de ella enseguida. Y hoy me despido de vosotros con una frase de Janique Alenot, un chef francés con tres estrellas Michelin. Ayudo a preservar nuestro patrimonio gastronómico y le doy mucha importancia al trabajo de los productores porque, si no es así, dentro de 15 años podemos encontrarnos sin productos. Es muy importante que les tengamos en cuenta porque sin ellos, cada uno de nosotros, de los que hacemos de los ingredientes estos productos tan buenos, no seríamos nadie. Un abrazo, espero veros pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!